Hola, buenas tardes. Nos vamos a trasladar a la Escuela de Planificación en La Rinconada, aquí en Caracas. Marbeli Fernández, con importante información a esta hora. Marbeli, adelante. Sí, de ahí en la Escuela Venezolana de Planificación se realiza el primer encuentro de innovadores y tecnólogos de la harina de maíz. Esto como parte de donde los cultores, productores han presentado todas las herramientas y nuevas maquinarias que han innovado y creado para la producción de la harina de maíz. En este momento, aquí participan más de 200 comuneros e innovadores. Pero vamos a escuchar las palabras del vicepresidente Aristóbulo Istúdiz, quien se encuentra en el lugar. Hay que preguntarse, ¿qué modelo se agotó? Se agotó el modelo rentista petrolero. Tenemos más de 100 años viviendo de la renta y viviendo de las importaciones. Simplemente explotando nuestra materia prima y comprando los productos elaborados, acabados, fuera. Y cuando yo escuchaba a la compañera, decía, esa es una de las transformaciones fundamentales que nosotros tenemos que tener en el modelo educativo. La pertinencia de la educación. Cuando Héctor abrió el debate sobre la calidad de la educación, yo le decía en uno de los foros que un componente para que la educación sea de calidad es que sea pertinente. Nosotros tenemos más de 100 años, ¿verdad?, que nos están controlando nuestro hierro. Sin embargo, nuestras universidades y nuestro petróleo. Y nosotros, en nuestras universidades, tenemos hasta doctores en petróleo, PHD en petróleo, PHE en hierro. Y el hierro no lo manejan ellos. Entonces, lo que seguimos es transformando, agarrando nuestra materia prima y vendiéndola. Una barra de hierro que vendamos, ¿verdad?, nos cuesta una cantidad de dólares que nos ingresan. Pero esa misma barra, cuando la transforman en un producto elaborado y compramos un tractor, damos 28, 30 veces la misma cantidad que nos dieron por la barra de hierro, por la tonelada de hierro que vendimos. Y eso es, ¿verdad?, una manera de dominación de los pueblos. Y la educación está al servicio de ese modelo o transformamos el modelo educativo para que surja lo que están haciendo ustedes y lo que se ha visto esta tarde aquí. Y la transformación del modelo educativo es fundamental, que acompañe este proceso. Es uno de los cambios esenciales que nosotros tenemos que dar. Hoy estamos frente a una crisis, estamos frente a una oportunidad. Hay un agotamiento del modelo económico rentista petrolero. Pero ese agotamiento no ocurrió hoy, ocurrió mucho antes. Y le alargó la vida el precio, el precio del barril del petróleo, que aumentó el precio. Y mientras el precio aumentaba, nosotros seguíamos disfrutando de un modelo agotado. La baja de los precios en este momento del petróleo, con direccionalidad política por parte del imperialismo, que utiliza un método que destruye a la humanidad y a unos costos que son impagables, pero a ellos no les importa porque ellos están haciendo una inversión, ¿verdad?, para afectar a Rusia, afectar a Venezuela, destruir la OPEP y tener el control absoluto del petróleo. Hay que recordar que ellos han dicho una filosofía muy concreta, siempre la señaló a Jerry Kissinger, y fue que la expresó por primera vez cuando Allende dijo, si nosotros queremos controlar a la gente, a los pueblos, y el comportamiento de los pueblos, tenemos que controlar la comida, los alimentos. Si queremos controlar las naciones, tenemos que controlarle el petróleo, la energía. Y si queremos controlar al mundo, tenemos que controlar el dinero, la moneda, el sistema monetario. Por eso no han impuesto el dólar como sistema monetario, y por ahí nos controlan. Por eso tratan de controlar el petróleo como lo hacen, y hay guerra, y no les importa matar niños, inocentes, lo que sea, para controlar la energía como en Libia, como en Irak, etc. Y efectivamente, como lo que están haciendo en Venezuela, que es por el petróleo, lo que pasa es que se tapan con Nicolás Maduro, o se tapan con Chávez, porque Chávez dio unas líneas, tomó unas decisiones serias, políticas, para controlar de manera soberana nuestro petróleo. Y por eso la guerra económica, ¿verdad? Y por eso el resultado del 6 de diciembre, que es que nos controlaron la distribución de los alimentos. Cosa que han hecho a través de toda la historia. Si usted va a la colonia, ve la compañía guipucoana. Ustedes llegan ahora y ven la Polar. Lo mismo, lo mismo, el control de los alimentos. Nosotros ante el agotamiento del modelo económico, rentista, y ante la baja de los precios del petróleo, que bajó en un 80, de cada 100 dólares del barril, nos entran 20, llegaron a entrarnos 20, se dejó de ingresar el 80% de divisas a este país. Y en una economía rentista, eso es mortal. Y allí que es necesario que nosotros aprovechemos esta coyuntura para que la respuesta, tanto al agotamiento del modelo, como a la baja de los precios, ¿verdad? Y ellos, claro, para buscar más control, ante esa situación, nos aplican una guerra económica. E intensifican la guerra económica. Nosotros tenemos una sola salida, construir un nuevo modelo económico. Un nuevo modelo económico que no sea rentista. Para que no sea rentista tiene que ser un modelo económico productivo. Pero no puede ser cualquier modelo económico productivo. Tiene que ser un modelo económico productivo que nos permita preservar y profundizar en los logros sociales alcanzados por la revolución bolivariana. Cualquiera hubiese dicho que la salida históricamente ha sido el neoliberalismo. Ha sido acudir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a endeudar al país, a vender nuestro país, a entregarlo, hipotecar la soberanía, y al mismo tiempo colocar a nuestro pueblo en el rincón del olvido. Eso sería el neoliberalismo. ¿Cómo nosotros damos el salto a un modelo económico productivo preservando los logros y las conquistas sociales de la revolución y seguir profundizando en esas conquistas? Es la tarea que tenemos hoy y es la tarea por la cual ustedes están aquí y están avanzando y están dando una demostración palpable de que sí se puede, sí es posible lograrlo con nosotros, con la conciencia, ¿verdad?, de nuestro pueblo. La conciencia es el conocimiento. Todo conocimiento conduce a la formación de la conciencia. La guerra económica que nos caracteriza. Nosotros tenemos, si queremos derrotar la guerra económica, que es la primera tarea que tenemos hoy, enfrentar, partirle el espinazo, quebrar la columna vertebral de la guerra económica, tenemos que saber en qué consiste la guerra económica. Yo quiero compartir con ustedes esta reflexión. El decreto de Obama es parte de la guerra económica porque es el primer cuadro político donde el imperialismo y la oligarquía internacional coloca a Venezuela en su condición de acusado, de blanco para el imperialismo. Dice Venezuela, es una amenaza, ¿verdad?, extraordinaria e inusual para la seguridad de la primera potencia imperialista del mundo, los Estados Unidos. Cualquiera podría decir, no, no es una amenaza. Claro que es una amenaza. Es una amenaza porque es una referencia para los pueblos porque es un proceso emancipador que está yendo más allá de la frontera. Todos los cambios que se dieron a América Latina, ¿verdad?, el gobierno popular de Lula, que surge después del de Chávez, el gobierno de los Kirchner, que surge después, el de Evo Morales, el de Rafael Correa, el del gobierno del Frente Amplio en el Uruguay, el retorno de los sandinistas en Nicaragua, el gobierno del Frente Farabundo Martí en El Salvador, entre otros gobiernos, que cambian la correlación de fuerza, el salto que dio el gobierno de Honduras al incorporarse a LALBA, o el gobierno del Paraguay, que eran gobiernos de derecha, y que le costó a esos presidentes que lo derrotaran con golpes parlamentarios, tienen que ver con la revolución bolivariana. En el momento de la más profunda crisis del capitalismo mundial, ustedes ven lo que estaba pasando en Portugal, vieron los cambios que se estaban dando en España, lo que pasó en Grecia, etc. Y en otros países, es producto de la crisis del capitalismo mundial. Y en ese momento de esa crisis profunda, emerge una región del mundo que siempre ha estado abandonada y arrinconada, pisoteada, como es América Latina, surge como una referencia en el mundo. Mientras allá el capitalismo hundía a los pueblos, aquí la América Latina emergía con procesos emancipadores de su pueblo, con gobiernos que se parecen a su gente, con gobiernos que se parecen a los pueblos. Y esos cambios tienen que ver en mucho con la revolución bolivariana, las decisiones, el liderazgo, la fuerza, la voluntad política que le impuso Hugo Chávez a la revolución bolivariana. Los movimientos sociales... Movimientos sociales de América Latina, muchísimos de ellos, muchísimos, que tienen toda la vida luchando, habían perdido casi toda esperanza frente a lograr un cambio, una transformación, frente al capitalismo. Y la revolución bolivariana despertó la esperanza en esos movimientos. Si no que lo digan los compatriotas de los sin tierra que están aquí, los piqueteros en Argentina, los indígenas en Bolivia, los indígenas en el Ecuador, que tienen luchando toda su vida. El Frente Amplio en el Uruguay, por ejemplo, toda la vida, y ganaron después que la revolución bolivariana estaba avanzando. Porque los latinoamericanos comenzaron a preguntarse si Chávez y los bolivarianos pueden, ¿por qué nosotros no? Porque aquí habían indicadores sociales que demostraban que se podía avanzar. Y eso sin dar los cambios estructurales de fondo. Simplemente con el control de la renta petrolera y lograr el control de la distribución de esa renta en el pueblo. Nosotros no logramos hacer una revolución económica. Lo único que hizo Chávez fue apropiarse de la renta petrolera que hasta ese momento era manejada y controlada por la oligarquía. Para convertirla en privilegio. Chávez le quitó a la oligarquía el control de la renta cuando logró la soberanía petrolera. Y logró una distribución más justa de esa renta. Eso nos permitió a nosotros los indicadores que tenemos. Elevarnos, ¿verdad? De un nivel de desarrollo humano medio a uno alto. Lograr alcanzar las metas del milenio antes de tiempo. Ser el país menos desigual de la región. Erradicar el analfabetismo. Ir de 300.000 estudiantes universitarios a casi 3 millones de estudiantes universitarios. Nos permitió mantener una educación gratuita, pública y de calidad. Nos permitió una salud gratuita, pública y universalizada en todos los rincones. Aquí no hay un rincón donde no hay un médico con toda la crisis. Nos bajamos el desempleo a una tasa del 6%. Y vean los países desarrollados, incluso España, qué porcentaje tiene. nosotros logramos bajar la pobreza del 64% al 19%. Logramos bajar la miseria del 34% al 5%. Este país con una iniciativa del presidente Chávez y continuada por el presidente Maduro hemos entregado, vamos a entregar, vamos a alcanzar esta semana que viene el millón 200 mil viviendas entregadas a los más pobres. Y podríamos seguir señalando indicadores. Eso fue lo que hizo que Chávez fuera una referencia y que la revolución bolivariana fuera una referencia. Esa referencia permitía estimular la organización, el despertar la conciencia, la movilización de los pueblos. E ir construyendo la fuerza, la energía para que los pueblos fuesen conquistando el poder e ir cambiando el mapa y la correlación de fuerzas, no sólo en la región, sino despertó al África, Asia y en los propios países desarrollados de Europa y de los Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que los ataques de Nicolás Maduro en España han sido fuertes? Porque con las elecciones municipales de España las principales ciudades las ganó la izquierda y empezaron a acusar que Maduro estaba financiando a Podemos, etcétera, etcétera. Y todo el ataque a Maduro, no sólo de España, sino toda la derecha europea, pensaba que en España podía hacer un cambio en las elecciones presidenciales y que un cambio en España implicaba el resquebrajamiento de la derecha en toda Europa. Por eso es que la derecha europea vio a Maduro como un blanco esencial y los ataques de los principales diarios, los principales medios de comunicación en Europa atacan con la fuerza que lo hacen a Nicolás Maduro. Obama entonces lanza el decreto y el decreto de Obama es buscando de unificar a toda la derecha internacional contra Venezuela diciéndole ese es el enemigo. La baja de los precios de petroleros tiene una direccionalidad política, es parte de la guerra económica. Todo el mundo sabe que el fracking es un método inaceptable por la humanidad porque destruye la humanidad y que el costo de ese petróleo no lo puede hacer nadie. Pero Estados Unidos hace una inversión direccionada contra Rusia contra Venezuela a destruir el OPEP. El Dollar Today por ejemplo que es un manejo robótico por páginas para imponer un valor del Bolívar con relación al dólar que no es real nos induce una inflación del 75% por encima de la inflación real que existe no la negamos pero esa inflación tiene un 75% de un componente inducido producto de una estrategia del imperio. El riesgo país Venezuela es uno de los pocos países del mundo que está al día con la deuda cancelándola sin embargo es el país que tiene el peor riesgo país del mundo más bajo que los países africanos que tienen ébola. La presencia de paramilitares en Venezuela no es casual aquí el 11 de abril nos enseñó a nosotros pero ellos también aprendieron que el pueblo más pobre que los barrios que de los cerros la gente baja a defender esta revolución entonces la oligarquía el imperialismo estudió una estrategia para desmovilizar a los sectores populares desmovilizar a los barrios para que no salgan a defender la revolución y fue preñar a los barrios de paramilitarismo exacerbar la inseguridad para que bien amigos parte de la intervención del vicepresidente ejecutivo de la república Aristóbulo Isturis se encuentra en un encuentro de innovadores y tecnólogos de la harina de maíz en la escuela venezolana de planificación acá en Caracas vamos a revisar otros temas en el salón en Ezequiel Zamora del Palacio Blanco se realiza un foro denominado liderazgo productivo allí se encuentra Javier Nichirino si nos ofrece más información al respecto ¡Gracias!